Música Los congresistas Víctor Andrés García Belaunde y Juan Cheput están aquí esta mañana en Buenos Días Perú Gracias por estar aquí Como vemos ya hay dos posibilidades Si bien mañana se va a presentar recién este proyecto de ley Una es la propuesta que también viene por parte del Fujimorismo Que renuncie el presidente, que renuncie la vicepresidenta Y ya la mesa directiva convoca a elecciones Y la otra que me parece que va más por la vía de acción popular Es que haya una voluntad general en el Congreso de la República Porque ustedes inclusive ya habían presentado un proyecto de ley para adelantar las elecciones Empecemos por Víctor Andrés García Belaunde Bien, buenos días, muchas gracias por la invitación y por compartir la mesa con Juan Cheput A ver, nosotros presentamos un proyecto de ley en abril del 18 A pocos días de la juramentación del señor Vizcarra Porque veíamos que la crispación, el enfrentamiento Era difícil de que se puedan superar Dado las condiciones en ese momento Y que se han confirmado a través del tiempo Y finalmente en el Perú nunca ha habido vicepresidentes Que han completado en tanto tiempo un periodo presidencial O sea, los vicepresidentes en Perú siempre cuando han actuado Por ausencia del presidente han sido por cortos periodos de tiempo No por tres años y medio en este caso Y además es una persona que nadie conocía Que fue elegido a dedo por el presidente de la República en ese momento Que no tuvo una votación propia, etc. O sea, por todas esas circunstancias Creímos en ese momento que era mejor un adelanto de elecciones Y nos íbamos todos Y probablemente nos hubiésemos ahorrado Claro que sí Este año de enfrentamientos Exactamente Sin embargo, ¿usted cree que en este momento Hay en el Congreso de la República Se puede concertar entre todas las bancadas Para que todos finalmente lleguen a un acuerdo Y este proyecto de ley se apruebe? Bueno, el proyecto de ley nuestro Yo lo expuse en la Comisión de Constitución Pero ahí quedó En exposición no hubo mucho debate Y por supuesto que no se aprobó No hubo dictamen aprobatorio Yo creo que ahora las diputadas son diferentes Y hay una iniciativa presidencial en ese sentido Y tendrá que verse y aprobarse No sé en qué términos ni en qué sentido Pero tiene que verse, tiene que verse Y eso también quería preguntarle Víctor Andrés García de la UNDE ¿Quién está ganando ante esta situación? ¿Quiénes salen ganando? Quizás los extremismos, ¿no? Quizás los extremismos Pero perdemos todo, ¿no? ¿Quiénes aprovechan esta oportunidad caótica? Hay que recordar que si entramos a un año electoral Este gobierno solamente va a guarnar hasta diciembre como máximo A partir de diciembre empiezan a ganar los candidatos Y ya el gobierno pierde un poco el control del Estado Y ya la gente va a abstenerse de hacer cualquier tipo de cosas O empezar a buscar cobijo en las fuerzas políticas que se presenten en su momento Entonces yo creo que, claro, dos años de permanencia desde el Congreso O del Ejecutivo tal como están Quizás era un periodo muy largo Pero yo confiaba y creía que a raíz de todos estos cambios que están habiendo Y de las aprobaciones de las reformas constitucionales que ha planteado el Presidente de la República Y que se han aprobado en el 90% tal como él quería Un poco como un sometimiento del Congreso hacia su voluntad Pues yo pensé que con eso ya las cosas caían tranquilas Y tendríamos dos años de cierta paz política Pero cree usted que la elección de la Mesa Directiva Influyó en la decisión del Presidente de la República Hay dos cosas que ha influenciado acá La elección de la Mesa Directiva La derrota categórica de Salabier que era un candidato oficial Casi casi auspiciado por el gobierno Pero una derrota muy grande, muy pronunciada Y luego el tema de Arequipa Que el Presidente de la República va a Arequipa Lo vapulean Un alcalde distrital, un alcalde provincial, un gobernador Y esas dos cosas han sido el detonante de lo que está pasando ahora Pero en todo caso nosotros como Acción Popular Estamos de acuerdo en las elecciones Lo hemos dicho hace año y medio O sea que no nos cae mal la noticia Pero creo que hay que tomar algunas precauciones ¿Qué precauciones? Por ejemplo, buscar un pacto político-social Para hacer una transición ordenada y sin sobresaltos El Presidente Martín Vizcarra hizo muchos anuncios En el mensaje a la Nación Entre números que por ahí, María Iván Uno de los más importantes era sobre la Ley General de Minería Esto, luego, esto entiendo, responde al pedido de los gobernadores de la región Esto de ganadores y perdedores Ayer en las redes sociales corrió una foto colocada por el mismo ex-congresista Aguinaga, médico de cabecera de Alberto Fujimori Abrazado con el Presidente de la República Los dos muy victoriosos Pero claro, el contexto hay que ponerlo Estaban en el hipódromo, ¿verdad? En esta carrera clásica Pero igual, aquí las imágenes valen muchísimo Estaba el Presidente con el ex-congresista del ala más dura El albertista máximo, el ex-congresista Aguinaga ¿Qué opinión le merece eso? Bueno, él es Presidente del Yoke También, pero hay una lectura política importante ahí Él tenía que estar presente Y el clásico Presidente de la República Es un clásico que fue instaurado por el Presidente Augusto Leguía El año 29 Como así se recordaba Augusto Leguía era el gran hípico del Perú Tenía su estud, que se llamaba Alianza, creo inclusive Su estud de caballos e iba al hipódromo siempre Inclusive cuando hubo un golpe de Estado Fue al hipódromo en el año 30 Y saliendo del hipódromo que estaba por acá muy cerca En Santa Beatriz Saliendo del hipódromo le avisaron que había un golpe de Estado Y él siguió caminando y aquí no pasó nada ¿Usted cree que en esa fotografía no había intencionalidad política? Mire, es un clásico Presidente de la República Que todos los años se celebra o se convoca Él era Presidente del Yoke Que tenía que estar presente Él le invitaba, yo también fui invitado No pude asistir Y si va el Presidente, que no siempre ha ido Últimamente no iban los Presidentes Él quiere ir Bueno, él tiene que recibirlo Vamos a pensar sanamente entonces Que no hay ningún mensaje No le queda alternativa Ahora, si estaba contento o no contento de recibirlo Eso no lo sé No contento estaba Pero bueno Daniel Caballo de Oscar Peña Dice en expreso De Ípica no conozco nada Y ahí está Vieira, Roberto Vieira también está ahí Pero ¿Qué podría suceder con la...? Perdón, yo quería intervenir un... Y me hacía recordar este hecho Lo que decía Juan es interesante del tema de las redes Hay que recordar este hecho al hecho de que en la campaña pasada Una cosa parecida pasó con Barnechea y Mecharaos Ajá Y lo sepultaron a Alfredo Y Alfredo simplemente por descuido No la vio No la vio porque pasó por detrás No era por delante sino por detrás que pasaba Y no la saludó Bueno, lo hicieron puré O sea, ese hecho lo hicieron como... Lo tomó como una malcri... Malcri... Malcrianza Mala crianza Mala crianza Mala crianza Pero acá no Acá el Presidente de la República con banda presidencial En una tribuna oficial Pasa adelante O puede pasar adelante De la primera o segunda vicepresidencia En este caso Y al lado de la Presidenta del Congreso De la Vicepresidenta Y no lo saluda Me parece que es un acto totalmente desconocido No, va a servir como bisagra ¿Qué le correspondería hacer a Mercedes Arauz? ¿Mantenerse al margen de todo esto? ¿Renunciar? Bueno, no tiene por qué renunciar por lo menos... A vicepresidenta A vicepresidenta Como tampoco renunció a vicepresidente el señor Vizcarra Cuando tuvo el escándalo de Chinchero Y renunció como ministro pero no como vicepresidente Cuando otras personas como Mercedes Eresi por ejemplo Planteaban... O Daniel Sadeber Y una serie de gente en ese momento Planteaban que renuncie también a la vicepresidencia Pero no Porque había actuado como ministro y no como vicepresidente Entonces yo creo que no le corresponde renunciar Por lo menos en este momento ¿No? En conclusión ¿Estamos entonces todos de acuerdo? O por lo menos los sentados en esta mesa ¿En que es hora de irse? Por supuesto No hay ningún problema de parte de nosotros Por eso queremos acelerar el asunto Para evitarle al país un drama En el Congreso hay plena disposición Para cumplir con el encargo presidencial a la brevedad Y solamente le pediríamos al presidente Que se dedique a gobernar Nosotros vamos a procesar esto Dentro de los límites constitucionales Y hay predisposición de todos Ahora, ese procesamiento no se da de la noche a la mañana Hay un tiempo Primero tiene que... Hay tiempo ...instalarse en la comisión de constitución ¿Y eso cuánto tiempo dura? ¿Un mes? 15 días Pero yo quisiera recordarte una cosa Este Congreso Si bien es cierto No tiene mayoría el gobierno Es un Congreso que ha sido opositor A medias en realidad Hay que recordar la historia El Congreso realmente opositor Al régimen de turno del año 60 Fue el Congreso del 63 al 68 Que lo manejaba el APRA y el odriismo Contra el presidente Belán Feroz, feroz Y que cada 6 meses Cada 6 meses se tiraban abajo un ministro 11 ministros cayeron en 5 años Y 2 gabinetes A pesar de eso Ese gobierno fue el más constructor de la historia del Perú Fue el más constructor de la historia del Perú Ahí está el aeropuerto El puerto Las autopistas La marginal La marginal Ahí está O sea, eso significa que el gobierno puede Inclusive con la oposición del Congreso Trabajar y hacer obra Y este gobierno parecería que no ha entendido el mensaje Esto con lo que sucedió en el año 2000 ¿Verdad? Para adelantar las elecciones Porque había un vacío de poder El presidente Fujimori Se había ido del país Había dejado el puesto ¿Pero es comparable? De alguna manera sí ¿No? De alguna manera Digamos la solución de la crisis Se puede uno Inspirar en ella un poco Es cierto En el caso de Fujimori La había fugado Se había ido Había renunciado por fax Es cierto Pero ya la crisis Se había incubado un poco Un poco antes Y se habían tomado Una serie de medidas Pero era una situación extrema No estaba el presidente De la república Aquí sí está el presidente De la república Estamos en un estado democrático A mí lo que me preocupa Y también es una visión Probablemente muy institucionalista Es que cada vez que no me guste Cómo está conformado el gobierno Pateo el tablero Y este sería el perfecto antecedente Exactamente Exactamente Ese tema de patria del tablero Es muy interesante Porque claro No podemos placer el tablero Cada 18 años O cada 20 años O menos o más Pero la situación Me parece en el sentido De que en esa época No había presidente Porque se fue Se fugó y renunció Acá el presidente También se fue También renunció No se fugó Está con arresto domiciliario Pero el presidente El presidente elegido No está en funciones O sea Y luego La solución a la crisis Fue a través de elecciones adelantadas Y un congreso Que renunció De 5 años De mandato A 4 de ellos Acá estamos hablando Al revés Va a tener 4 años Y va a renunciar A 1 de mandato Entonces La situación Algo parecida hay Y por lo tanto Hay que buscar una solución También inspirada En lo que pasó En ese momento Y los ciudadanos Aprender a votar Pues Porque si no Vamos a estar pidiendo Vamos a estar reclamando Que nos vuelvan Al pueblo Hay que exigirle Que vote bien Porque nosotros Estamos en el Congreso No porque queremos Solamente Sino porque el pueblo Ahí nos colocó Entonces si el pueblo No quiere que estemos allí Pues yo le pediría Al pueblo Que ya no vote por nosotros O que no vote por fulano O por sultano En el futuro Porque a esa persona Que va a elegir Va a estar 5 años Entonces que piense Mucho mejor Antes de elegir Y en esas nuevas elecciones Que se vendrían En un año aproximadamente Ustedes ya no participarían No así es Porque eso ya quedó Aprobado por referencia Queda aprobado Así es Gracias